No, 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 no. A uno guay a tortilla, uno guay a... ¡Otro gato guay a tortilla! ¡Otro gato guay a tortilla! Pese de ahí variado. ¡Bien, mamá! ¡Otro gato guay a mañeo! ¡Ay, se quedó en baiteño, Daniel! ¿Le traído bien? Sí, otro le hay mundo. Totalmente otro le hay mundo, le hay trabajo. Es peligroso, porque tengo la mitad de la sangre. Sí, es bueno. Yo tengo la plata de agua, si no, que tengo la plata de agua. Pensa, cuando le trabajo, lleva la pareja reservada. O sea que la... Reservada, pero no es un mostel. Cada ciudad es de diferentes formas. Sí. Oye, actualizamos. Oye, actualizamos. Claro, porque... Vengo a algunos mujeres, sin decir, igual a la cuñera va que a... Oye, a mí no es así, tío. Oye, la taxina, la taxina, yo... ¿Cómo te diseña eso? Sí. Otro, otro es... Le van a la fábrica de criaturas. De la fábrica de cristianos. Sí. Oye, la taxina, yo tengo una vez, mi amor, y te paro a la distancia. ¿Cómo los cuadros? Otro para mí, don Luis Ferreira, me tiene hipopéate y pareja de extranjero de Curepí. Ah, la huela, la taxina, solicita. La pareja, la... Ah, entonces, otra cosa, y te... Oye, pues me la reservaron. Sí. Eso es... Eh... Che, pibe, llevando el matadero. Pues oye, eh... Oye, eso es... Oye, mi matadero, me unirifaro, me con perú, me dejo... Que tú le hagas a mí, oleros, cuárdate, olerías, peón, poja, olerías. A la pena, ¿qué sacrificó ahí? Otro mundo, ¿sabes? ¿Qué? Sí. A pesar de que yo me canadero, me... ¿Qué? Ah, ¿qué? Sí. Ago, es... Atlético. Ago, es... Ago, es... Ago, es... Universo. Universo. Sí. A... A... Ago, es... Ago, es... Ago, es... Ago, es... Ago, 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 Y mamones. Y mamones. ¿Y mamones? Y mamones. ¿Y mamones? mío, yo voy a dejarlo y teñé a embosar un paite o a embosar el guay. ¿Eh? ¿Cada uno? Cada uno. Aguérdame un poco de pantepeado y hay que ver el guay cuile y ma... ...ja un mienga ganando todo el paella y mamonejo el guay temigo suigurá. ¿Añé, Jaco? ¿Añé de ti yo iba a ir a esa lluvia 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 a esa lluvia. No, pero anda a esa lluvia ni la lluvia a esa lluvia a esa lluvia. ¿Era guay tú? ¡Ya, cara, cara, chego, y ma... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Antonio, kagao, uvaite, mi lluvia! ¡Ja, ja, 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 ja. A la pinta a informar que o trabajo con iñane está me sea muy profesión que está, yapeu... ...oy copa de indio, va... ...i coa la... ...niane de socio serafín, por ejemplo, que está... ...y, uu, está ahí, profesión. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.